El 26 de abril de 1965 vi por primera vez la guerra y en menos de dos horas había no menos de tres o cuatrocientos hombres muertos que eso no se levantaron nunca a partir del triunfo electoral del 20 de diciembre de 1962 y el ascenso al poder del profesor Juan Bosch, el 27 de febrero de 1963 comienza a generarse una serie de sucesos políticos, económicos, sociales y militares impulsados por empresarios, la iglesia católica, la unión cívica nacional, entre otros sectores que se oponían al gobierno constitucional de Juan Bosch. La agudización de las contradicciones y las ambiciones de poder movieron a sectores de las fuerzas armadas a dar un golpe de estado el 25 de septiembre de 1963 que derrocó el gobierno legítimamente constituido del profesor Juan Bosch. El gobierno de Bosch, quien había gobernado democráticamente por siete meses, fue sustituido por un régimen de facto, el triunvirato. Esto generó una crisis política y un rechazo de varios sectores de la población, que levantó la consigna, vuelta a la constitucionalidad sin elecciones. En el momento de la revolución, yo estoy seguro de que el 60 o el 70% de todas las guarniciones militares estaban de acuerdo con la vuelta a la constitucionalidad. Parece que el trabajo que habían hecho estos oficiales había surgido mucho efecto y quizás en el ánimo de la oficialidad y no solamente de la oficialidad, sino del personal militar, existía la creencia de que la vuelta a la constitucionalidad era lo mejor que podía pasar. En ese contexto, el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, junto a otros oficiales, inició la conspiración militar contra el gobierno del triunvirato para reponer la constitución de 1963 y lograr el regreso de Juan Bosch al poder, quien se encontraba exiliado en Puerto Rico. El teniente Randolfo Núñez Vargas, que estaba en el Palacio Nacional, y ya habíamos hecho un plan para el apresamiento de los oficiales que estuvieron ahí en la Secretaría de las Fuerzas Armadas, y de los dos triunviros que habían, en ese momento eran dos, eran Donald Ricabral y el señor Ramón Cáceres Troncoso. Entonces, tenía todo su planificado. Se produjo el 24 de la mañana, citaron a un grupo de oficiales de los que estaban en el movimiento que estaban delatados, el coronel del mayor Lora Fernández, el mayor Eladio Ramírez Sánchez, el mayor, creo que Giovanni Gutiérrez, el capitán Novoa. Y en ese momento se le informó a Armando Ramírez de lo que estaba pasando. Así comienza el movimiento. El capitán Mario Peña Tavera se comunicó con el doctor José Francisco Peña Gómez al programa Tribuna Democrática de Radio Comercial, alrededor de la 1.30 de la tarde, quien difundió el inicio de la revuelta militar. Las masas populares se lanzaban a las calles en apoyo al movimiento constitucionalista, que clamaba retorno a la constitucionalidad y regreso de voz sin elecciones. Cuando estalla la revolución de abril del 65, todo ese grupo de militares constitucionalistas, todo ese grupo de oficiales que había sido cancelados, fuimos los que encabezamos el movimiento para formar la revolución de abril del 65. La Chapeldía, Quiro Pérez, Sanción Silverio, ese grupo de oficiales, fuimos los que encabezamos las reuniones, comenzamos a fomentar y hablar con todos los compañeros para que se volviera a restablecer la constitucionalidad. Los militares sublevados que tenían como jefe al Teniente Coronel Miguel Hernando Ramírez llamaron al pueblo a respaldarlos. En la noche, Donald Rick Cabral habla al país para que los rebeldes depongan las armas. Ya al amanecer, nosotros vimos en el barrio, empezaron a llegar los primeros militares constitucionalistas, casi en horas de la madrugada, porque esa noche nadie durmió en el barrio. Por eso, cuando en la tarde del 25 empezaron los bombardeos de los aviones al palacio, en esa área de nosotros los aviones empezaban a bajar en picada. Los partidos políticos, asociaciones de profesionales, sindicatos, gremios, artistas, hombres y mujeres procedentes de barrios y provincias del país, se comenzaron a organizar en lo que más tarde se llamarían comandos. El 25 de abril de 1965, Francisco Alberto Camaño tomó el Palacio Nacional, se hizo prisionero a Donald Rick Cabral, mientras el pueblo, de manera espontánea, comenzó a organizarse para enfrentar las tropas de San Isidro. En Ciudad Nueva, antes del Copelo, estuvimos ahí en la Pina o Espallá. Por esos lados fue que se instaló el comando central. A mí me mandaron a Santa Bárbara y así fueron distribuyendo. Entonces, cogimos los puntos que creíamos adecuados, inclusive del interior comenzaron a llegar personal y equipo a apoyarnos. Teníamos contacto con todos los comandos del MPD, sobre todo, y del PSP. El B3, el de Pinch y Mella, estaban los obreros del BOACI, el comando de la unidad móvil y el comando de abastecimiento que estaba ahí en la Padre Villina, que se quedó en la Independencia. Y estaba el comando de inteligencia, que lo dirigió el compañero Evelio Hernández. El comando que nosotros, que se llamó Cucaracha 20, actúe de la parte norte, el primer comando que se formó de una forma organizada. Hasta la idea y la concesión de la formación de los comandos fue ideada perfectamente. No sé de quién fue la idea, pero yo sé que el comando de nosotros estaba con funciones muy bien delimitadas. Uno que se encargaban del aspecto militar propiamente y otro del aspecto de inteligencia. Y otro del aspecto superior. Es decir, teníamos tres testamentos dentro del comando. Yo comencé a dormir en una azotea solo, entonces otro muchacho, Manuel Arias Chatarro, me comenzó a acompañar. Y de ahí se fueron incorporando muchos muchachos de San Carlos. Y así dejamos constituidos el comando. Que eran de militantes, cuadros, militantes simpatizantes, en su gran mayoría, en el 14 de junio, en la parte militar del 14 de junio y Chatarro, Manuel Arias, la del MPD. Formamos un comando con toda la ley, con una cocina, un comedor. El cuartel general, que era en la Manicera, en el sindicato de la Manicera. Ahí teníamos enfermeras y las compañeras que nos acompañaban realmente en todas las actividades, en la cocina, la cocinera, todo. Ahí tuvimos a Frida, Frida Espinal, que era realmente una abogada. En la mañana del 26 de abril, aviones de la Fuerza Aérea Dominicana bombardearon el Palacio Nacional. Ese día ocurrió un viraje a favor del grupo de Wessing y del CEFA, principal sostén del triunvirato. La Marina de Guerra, que hasta ese momento se mantenía a la expectativa, se inclinó a favor de San Isidro. A primeras luces del 27, las tropas de San Isidro iniciaron su ataque con metralla, bombardeos de aviones y barcos. Los barrios de Borrojol y del mejoramiento social constituían la línea del frente. Uno de los comandos que mayor servicio prestó a la Revolución de Abril, el comando haitiano. Eran toditos exmilitares con un grado de preparación muy, muy bueno, sobre todo en armamento. Todas las carabinas y todos los fusiles que se nos averiaban ahí en el Parque Independencia, ese comando haitiano era que se encargaba de repararlo. Que una 70, que una 50 se le falló y se le rompió una aguja de, digo, la uña de tracción de lo que aquello, ellos la hacían. Y cualquier pieza de esa metradoria, ese comando prestó un servicio invaluable a la Revolución. Los constitucionalistas, al mando del mayor Juan María Lora Fernández, toman el control de la fortaleza Osama. Cayeron varios policías y centenares fueron apresados. En esta operación se ocupó un arsenal de armas de los leales a San Isidro. Bueno, el combate a la fortaleza Osama fue muy sencillo. ¿Aquí ahora empieza? Comenzó en la mañana. Los tanques que habían en el pueblo se pararon y comenzaron a tirar. Yo me acuerdo que había un tanque en la calle Padre Villini, esquina a la dama. Ese fue el que abrió el boquete de ahí por donde nosotros entramos. Abrió el boquete y yo no sé si había otro. Yo sí sé que pertenecía a ese lado. En ese lado fue que yo participé y por ahí entramos nosotros a la fortaleza Osama. Las contiendas en el puente Duarte y en la fortaleza Osama significaron reveses a favor de los constitucionalistas. Los golpistas del 63 y sus aliados entran en pánico y piden ayuda a Estados Unidos para hacer frente a la situación. Vienen los guardias de San Isidro el martes 27, y tuvimos que enfrentarlos en la cabeza del puente cuando Camaño llega allí con un grupo que venía de unas negociaciones con el embajador americano. Y ahí es que entonces lo enfrentamos. Y eso fue uno de los más fieros combates que se dio. Porque los aviones y los tanques habían quemado prácticamente. Eso estaba en una humadera que no se veía. De aquí a esa puerta no se veía nadie. Pero por lo menos logramos poner fuera de circulación. Ahí estaba el comandante Lora Fernández, quien jugó un papel importantísimo en ese combate. Ahí es que cuando Camaño va, la gente, el pueblo, le pide, Camaño, queremos armas, Camaño, queremos armas. Camaño se sube en un carro averiado que estaba ahí en la capota. Dice, señores, las armas las tiene el enemigo, vamos a quitárselas. Entonces ahí es que ese pueblo demuestra su valentía. El 3 de mayo de 1965, el coronel Francisco Alberto Camaño de Ño fue escogido por el Congreso y al amparo de la Constitución de 1963 como presidente constitucional de la República. Mientras el 7 de mayo, Antonio Inver Barreras era juramentado como presidente del Gobierno de Reconstrucción Nacional. Las acciones bélicas se incrementaron a mediados de mayo a pesar del cese al fuego. Las tropas del general Antonio Inver Barreras comienzan en la parte norte de la capital la operación limpieza en contra de los constitucionalistas. En la operación limpieza, a lo que ellos más le hicieron daño fue a la población civil inocente porque el cese entraba, aún si viera acabando con todo lo que encontrado. El 19 de mayo, el líder rebelde, coronel Fernández Domínguez, con un comando constitucionalista, intenta tomar por asalto el Palacio Nacional, en ese momento en poder de las tropas del Gobierno de Reconstrucción Nacional. En su avance, fueron sorprendidos por francotiradores norteamericanos. Perdieron la vida el coronel Rafael Fernández Domínguez, líder y ministro de Interior y Policía del Gobierno Constitucionalista, el doctor Juan Miguel Román y Euclides Morillo, dirigentes de la Agrupación Política 14 de Junio, e Ilio Caposci, instructor de los hombres Rana, entre otros. Luego, al otro día, pues con mucha tristeza, bajamos al Padre Villini donde encontramos los cadáveres de los compañeros que murieron ahí. Yo pude ver los cadáveres de Juan Miguel, de Fernández Domínguez, de todos los compañeros que cayeron ahí, que cayeron alrededor de seis compañeros ahí, que estaban en la morgue del Padre Villini. A principio de junio se produjo una tregua humanitaria breve y una ratificación de la Resolución Americana de mandar el Comité Ad-Dot de la OEA para comenzar las conversaciones y alcanzar un acuerdo. Con el objetivo de controlar la zona constitucionalista, el 15 y 16 de junio, el alto mando de las tropas de ocupación atacó ferozmente la zona de Ciudad Nueva por más de 20 horas. Aunque no lograron sus objetivos, las tropas norteamericanas avanzaron y arrebataron 40 cuadras del control rebelde. de la libertad de la OEA Ante esa embestida es que el país se organiza. Yo recuerdo a las mujeres, las muchachas, en las unidades motorizadas, camionetas, jeep, con parlantes llamando a las armas. Compañero, a las armas. Compañero, llegó un momento de enfrentar al invasor. Eso fue lo que ocasionó que la mayoría del pueblo se movilizó y entonces ahí se enfrentó el pueblo contra los americanos, ya no con los guardias, que era el enemigo común de nosotros, sino con los americanos. Nosotros perdimos a un comandante francés, Andrés de la Riviera, un tiro, perdimos a Llavio, Andrés de la Riviera, Freddy, un homosexual que era bailarín que se había destacado como buen combatiente, también se fue. Y muchas personas, esos bombardeos causaron bastante daño a la población civil. Ese ataque de morteros, además dañamos muchas propiedades porque tuvo uno que encendía la aduana para parar el ataque norteamericano. Las mujeres participaron activamente en la guerra. Yolanda Guzmán, fusilada por el CEFA durante la revuelta de abril, fue una de las primeras víctimas. Las mujeres fueron un soporte muy valioso y que a mí como uno de los jefes grandes de la revolución me toca agradecer sobremanera y enaltecer a la mujer que no solamente sirve para cocinar y guardar el hogar, sino que sirve para defender la patria, como lo hicieron mucha gente de este pueblo en la revolución de abril. Las mujeres, además de realizar las tareas domésticas tradicionales, asumieron labores de comunicación, instrucción cívico-militar y de suministros de materiales de manera clandestina. Euclide Gutiérrez y Blanco Fernández me llevaron a mi casa una emisorita de esas portátiles de aficionados y desde ahí, desde mi casa en la calle Cambronal número 6, tercer piso, comenzamos a bombardear consignas patrióticas, el himno nacional y cosas que motivaran como una forma de mantener a la ciudadanía que tuviera conocimiento de lo que estaba pasando y también como incentivando a la lucha. Los llamados Rolita de San Carlos y los llamados Palomos de Villafrancita. Muchas veces se utilizaron como cebo a las muchachas que se ofrecían y a la parte del cordón y mientras ellos enamoraban a un gringo y el gringo le hacía caso, iba a otro grupo entonces se me iban a los lugares y se llevaban a las armas. Habían otras compañeras que tenían que involucrarse con las tareas de la comida, de cocinar, yo no sabía cocinar, otras tenían que hacer limpieza, a mí me tocó una vez limpiar el baño de donde estábamos, una sola vez, porque siempre como tenía que estar en la clínica, en la tarde ese tipo de cosas no me tocaban. Diferentes tareas nos asignaban, nadie estaba ocioso, todo el mundo sabía lo que tenía que hacer. Yo vi hombres partidos, vi secciones de hombres en un sitio y como yo mucho eso produjo, yo puedo decirlo con suficiente veracidad que nosotros sufrimos una deserción de un 80% más o menos con razones porque no todos fuimos entrenados, yo por lo pronto no fui entrenado para la guerra, pero el grupo que yo tenía sí tenía otra calidad. Se inició un largo y tortuoso proceso de negociación para una salida política al conflicto que se prolongó hasta septiembre, momento en que se firmó el acta de reconciliación que puso fin a la guerra. El 3 de septiembre frente a una gigantesca manifestación en la plaza de la Constitución el coronel Camaño presentó renuncia como presidente constitucional, comienza entonces su mandato Héctor García Godoy como presidente provisional para gobernar el país durante un año y llamar a elecciones el primero de junio de 1966. Se puede decir que el acta institucional estuvo condicionada, se puede decir que el acta institucional no se plantearon las reivindicaciones que hubiese deseado los constitucionalistas, lo que sí se consiguió indudablemente fue que el verdadero reconocimiento se le hizo al movimiento constitucionalista y no al gobierno de reconstrucción nacional. Y se dio la intrusión de recoger todo. Es igual como tú estás en la playa, recoges tu ropa y te marchas. Nosotros desmantelamos todo, guardamos las armas, nunca las entregamos. Se entregaron algunas cuantas armas pero no era significativo. los que tenían ya complicaciones y demás se sacaron del sector, se mandaban armas y personas al interior como se podía hacerlo. Pero no fuimos derrotados, demostramos valor y amor por esta media isla que tanto nos ha costado a dominicanos y dominicanos. a la lucha, a luchar, 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 soldados, valientes que empezó la revolución, a imponer los dobles principios que recalaban la construcción. Desgarró la noche cerebra, la sirena de la libertad, cual clarín que llama a la guerra, siendo la patrindad. ¡A luchar, a luchar! Como hermanos del arte luchemos, bella, bella, en el grito encarnó. Si Juan Sánchez, salvado, muy bien, venceremos como lupelón. Nos quedamos, un plazo, marchemos, por senderos de gloria y honor. Y otra vez, a reno, venceremos, y otra vez, a reno, a sol, a luchar. Soldados valientes, que empezó la revolución, a imponer los dobles principios que recalaban la construcción. Desgarró la noche cerebra, la sirena de la libertad, Juan Clarín, que llama a la guerra, siendo la patrindad.